Bueno, el Congreso Piro está cumpliendo la mayoría de edad. Son seis versiones cada tres años, que es el evento principal, ¿cierto?, cada tres años. Y por lo tanto tiene 18. Este es un evento grande, es el evento más grande del año y probablemente el evento más grande, ¿cierto?, cada tres años, además. Y eso lo hace tremendamente enriquecedor para todos. Este es un evento que, como tú bien decías, va a tratar la importancia de la interdisciplinaridad. Ya no basta con que nosotros trabajemos con alguien, con un especialista, al lado de nosotros que sepa de algo. Nosotros también tenemos que saber mucho de lo que hace el vecino. Entonces, no solo aprovecho un gran evento para poder formarme yo, sino también para formar a mi equipo y formarnos como equipo entre todos. La odontología multidisciplinaria evoluciona hacia la odontología interdisciplinaria, donde es importante y es fundamental que todos los protagonistas del tratamiento interactúen entre ellos. No basta con que sean expertos cada uno por su costado. Y yo creo que esa es la gracia del Congreso Piro conceptualmente hablando. Ciencia clínica y tecnología de lo convencional a lo digital. Habla sobre la transición. La transición que estamos en este momento, en donde cada vez más se incorpora la odontología digital al procedimiento o al actuar normal clínico, del día a día. Y nosotros debemos saber, debemos hacer esa transición. No necesariamente dejar de lado las técnicas tradicionales, pero empezar a comprender que hay un mundo que evoluciona. Sin, por supuesto, dejar de lado la ciencia. No podemos dejar de lado la ciencia, no podemos dejar de lado la clínica. Por eso es que ciencia, clínica y tecnología tienen que ir de la mano necesariamente y no solamente enfocarnos en uno de estos tres. La tecnología yo la veo en todos los lugares. Y yo esa la puedo probablemente medir en términos de software que se instalan, o sistemas nuevos, o máquinas que cada vez son más sofisticadas. Pero no podemos nosotros dejar de hacer lo que es científicamente correcto, lo científicamente valido. No podemos nosotros dejar de lado la evidencia científica, o la mejor evidencia científica disponible, en pos de luces de modernidad, ¿cierto? Y de la palabra avance tecnológico, que tiene que ir necesariamente de la mano con el avance científico. Tenemos cuatro invitados internacionales de un nivel importantísimo. Doctor Serna Chiaro, que es implantólogo, protesista de la Universidad de Nueva York, que trabaja en el staff de Doctor Dennis Tarnoff-Steven-Chu en la Universidad de Colombia, en Nueva York, docente del programa. Y está el Doctor Verázquez Plata, principal expositor de la sociedad de periodoncia, pero también se mezcla mucho con rehabilitación, se mezcla mucho con implantología en la temática, no es pura periodoncia, simplemente tal. El Doctor Florín Kofar, que es reconocido en el mundo entero por desarrollo de tecnología, es una de las personas que desarrolló el sistema DSD con Christian Coachman, y habla sobre odontología emocional y tecnológica, y es muy interesante, va a ser una gran sorpresa para todos. Y el Doctor Miguel Troiano, un compatriota argentino, digamos, también muy enfocado hacia la odontología digital, rehabilitación sobre implantes y rehabilitación oral en general. Así que la parrilla de invitados internacionales va a estar espectacular y muy nutrida, pero a la vez coherente entre sí. Por otro lado, tenemos invitados nacionales, colegas de Santiago, colegas de regiones, directores de programas de especialidades de rehabilitación oral, de periodoncia, de implantología, gente que está generando conocimiento, gente que está a la vanguardia del conocimiento y usando tecnología, y están todos con una parrilla muy interactual y muy interesante para todos. Los dejo cordialmente invitados a este gran, gran evento. Cada tres años se produce el Congreso Piro, organizado por las sociedades de periodoncia, implantología y rehabilitación oral de Chile. Es un tremendo evento, cuatro exposiciones e expositores internacionales, 15 expositores nacionales de altísimo nivel, tres días, salas simultáneas, póster, temas libres, conferencias, camaradería. Así que no se lo pueden perder. 5, 6 y 7 de septiembre, congresopiro.cl, ingresa e inscríbete. Nos vemos allá.